Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hello You. Hoy vamos a conocer un poco más sobre los billetes de 200 nuevos soles del Perú. Este billete tiene un valor de 52 dólares. Se emitieron el 20 de abril de 1995. En el adverso, como imagen principal, tenemos a Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima. En el reverso, como motivo principal, tenemos al Convento de Santo Domingo. Pueden notar que el billete tiene color palo rosa. Tiene un tamaño de 140 x 65 milímetros. Se emitieron 20 millones de unidades de estos billetes. Billetes con este diseño aún siguen en circulación. En el mundo de la numismática, son coleccionables. El segundo diseño tiene esta presentación. En la imagen principal, con Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima. En el reverso, el motivo principal, cambió a la ciudad sagrada de Caral, ubicada en Lima. Tiene el mismo tamaño, de 140 x 65 milímetros. Y se emitieron el 13 de agosto del 2009. Una emisión de 15 millones de unidades de estos billetes. La tercera emisión de los billetes de 200 nuevos soles, se realizó el 22 de marzo del 2012. Con una emisión que hasta la fecha, continúa en proceso. ¿Tienes estos billetes en tu billetera? Hermosos billetes de 200 nuevos soles. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!